¿De dónde vienes? De Chiva y de Alboranchet ¿Qué tal chicos? ¿Bien? Es la primera del año, ¿no? La primera ¿Hoy cuántos kilómetros tenemos? 122 ¿Y el del nivel? 700 No está mal Aquí está la grupeta de Alicante Aquí tenemos los Tukanchik Y tenemos Alibike Y tenemos Nacho con su BMC Que lo hemos pesado, ¿eh? Lo hemos pesado La primera marcha del año La marcha de Ondara El Águila de Segaria La montaña que hay ahí Se llama la Sierra de Segaria 350 participantes Junto a la Plaza de Toros de Ondara Bueno, ya estamos de camino Alto de Pedreger 1,5 kilómetros A 11 de media 162 de pulso Bueno, ahí tenemos los Cumbres Vamos a ver Ahí tenemos la Sierra del Mongó Mientras subimos de Mitacher 4 kilómetros 5% Dani, ¿de dónde vienes? De Tosana, Murcia ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, trampa! Aquí reagrupamos, ¿eh, chicos? Ah, ya que sí ¿Qué tal, pareja? ¿Cómo lleváis la marcha? ¿Bien? Perfecto ¿Sabéis los kilómetros que llevamos? 33 533 de desnivel Bueno, aquí reagrupadme un poquito, ¿no? A ver cómo va Madre mía, qué fuerte estáis todos ¿Qué tal, bien? ¿Cómo estamos? Bien Yo ya voy ¿Qué tal por aquí esta grupeta? ¿Cómo vais? ¿Bien o qué? Y veréis un ritmo de estos finos, ¿eh? Os quedaréis solos Bueno, aprovechamos para ponernos al día con los correos, los móviles ¿Qué tal, bien? Bien, bien la cosa Bueno Os veo demasiado alante, ¿eh? Eso es buena señal, ¿eh? Voy rápido Espérate, espérate de aquí o no ahora Bueno, aquí tenemos el coche de la prueba Esperando, ¿verdad? Esperando a ver si arrancamos Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Estamos aquí Esas barbas molan mucho, ¿eh? A mí ya me... Yo ya me la quito La barba ya, ahora el 25 de febrero Me la quito Hombre, ¿qué pasa? Madre mía Os habéis ido, pero la primera de cambio Habéis metido la directa, ¿eh? Estamos despacio todavía No apretar más Joder, vais a full Bueno, bien, bien Aquí esa palaeta Esa palaeta nos enfría un poco Pero está muy bien Para que los que van por detrás No se queden desprotegidos De la burbuja de seguridad Hay que tener consideración Y aquí ya subimos la parte dura de las cumbres Así que Voy a meter de sarraños Qué duro Pero qué guisas, ¿eh? Ay, qué bonito Me había dado cuenta Fripa Vamos Nada Poquito, poquito Joder Qué bonito, tío Bueno, ya estamos en el puerto de la Fustela De 5 kilómetros al 4 y medio 50 kilómetros Y ahora mismo llegamos A Benissa Y muchísimo viento El pronóstico Es que hace viento de 35 kilómetros por hora Con rachas de 55 a 60 O sea, que Hay que tener mucho cuidado Sobre todo bajando Subiendo la sierra de Ivernia Vamos a mover ¿Cuántos kilómetros llevamos? Eh, la mitad 62 ¿Y el nivel? Ya hemos pasado los mil Bueno 1100 Y mira Qué bonito, tío Pues ya hemos coronado la sierra de Ivernia El punto más alto de la prueba Con 620 metros Y tercer obstáculo montañoso que pasamos Subiendo el puerto del Solí El último del día El puente del Meridiano 0 Porque justo por aquí pasa el Meridiano de Greenwich ¡Ah! El otro enamorado del deporte Un placer, Sergio Que gran Vole a Sergio Vole a Miguel Ángel Grandes enamorados Grandes apasionados de la bici Y gracias a vosotros Que ha hecho un montón de rechazo La gente tiene la opción De disfrutar de este curso Sí, la verdad es que está muy bien Y Miguel Ángel Que fa unas rutas muy bonitas Hemos visto a Renko Y a Enric Mas O sea, que estamos en una zona Donde entrenan los profesionales En nombre de la organización En nombre de Ondara En nombre de la Marina Es muy importante vuestra labor De dar a conocer los parajes Que hay veces que no nos tenemos que ir al extranjero Para tener rutas del circuito Es verdad, es verdad Puedes venir haciendo una marcha Que es controlada el tráfico Con avituallamientos Con un grupo de amigos De dar siempre Una seguridad añadida Que se le haces por tu cuenta Pero aún así Esto es venir y hacerlo En cualquier momento En cualquier momento del año Sergio, Miguel Ángel Saben que vos volé Y soy ya de la familia de fitness Muchísimas gracias Gracias, gracias Bueno, aquí tenemos a David Que mira Para abrimos las puertas Comiendo Cuéntame David Los kilómetros que hemos hecho Y el desnivel Bueno, hemos hecho 122 kilómetros Pero con rampas bastante duras Más de 1800 de desnivel Y concentrados en tres sitios Todo el desnivel Y por añadidura diremos que el viento Nos ha hecho que Ostras También nos ha ayudado Porque hay que decirlo Sobre todo Nos ha ayudado al principio Y al final Pero en los sitios clave No nos ha ayudado tanto Y una manera perfecta De acabar este vídeo Es visitando el árbol Más grande De la provincia de Alicante Este magnolio monumental Que es el árbol más grande De la provincia de Alicante Y la Sierra de Segaria Que le da nombre A la Marcha Cicloturista La tenemos ahí Justo ahí enfrente Tenemos el pueblo de Sanet y Negrals Y desde la carreterita Se ve el árbol sobresalado De manera brutal Se ve el árbol